¡Qué bonito es Tonala! ¡Qué bonito es Tonala! ¡Qué bonito es Tonala! ¡Qué bonito es Tonala! ¡De aquí! ¡Qué bonito es Tonala! ¡Qué bonito es Tonala! ¡Qué bonito es Tonala! Muy bonito, ahora sí que una maravilla. Tierra, una ciudad de artistas, de artesanos de tercera, cuarta generación y estamos aquí en el hotel Platinum, gran hotel, y estamos con su director, Roberto. Tenemos 70 habitaciones, en precios muy accesibles. Los invitamos a todo el que quiera a visitarnos en Tonala para apreciar las tertecenías y llevarse un recuerdo de aquí de Tonala. Eso es. Además los teléfonos aparecen en pantalla, contamos con nuestro lobby bar. Claro, claro, para disfrutar, refrescarse. Para todos y todas las bebedoras, como Paola. Como tú. Como tú. No, como tú. Bueno, ¿qué tal los vinitos que te tomaste? Ah, muy buenos. Que se vengan aquí al hotel Platinum. Eso sí. ¿Qué tal el coñac que te tomaste? Súper bueno. Súper, 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 súper bueno. Y eso obviamente lo vas a disfrutar en el lobby bar del hotel Platinum. Gran Hotel, en el centro de Tonala, calle Prologración Clavel, número 61, en Tonala, Jalisco. No me la estén batallando. Los teléfonos aparecen nuevamente en pantalla. Llame, reserve y los esperamos. Ambiente 100% familiar. Y obviamente somos Hotel Platinum.